Aquí está el maunabeño Ricky Navas y su orquesta caviar y aquí van a estar soñando bien nada más y nada menos que Rafu Warner, Guillo Rivera, Axel Martínez y Junior Omi González Tocando sus éxitos originales con Ricky Navas y su orquesta caviar, también va a estar Mario Viera en el coro Así que papá acércate a la tarima porque estas fiestas de pueblo concluyen esta noche con la buena música de la orquesta caviar Dos hombres que discutían por una misma mujer Y malocos se decían de rana que te lo entiendo Dos hombres que discutían mira mami con una misma mujer Y malocos se decían de gala que te fue en piel Y el ojo muerto de risa le decían de barra gata La lengua tú te la pisa, suéltame chacharricha El otro muerto de risa le decían de barra gata La lengua tú te la pisa, suéltame chacharricha Chacharricha, de vuelta, vamos a gozar con mi chacharricha Chacharricha, de vuelta, vamos a gozar con mi chacharricha Chacharricha, de vuelta, vamos a gozar con mi chacharricha Dos hombres que discutían por una misma mujer Y malocos se decían de gala que te piste chacharricha Chacharricha, que voy a rentar, vamos a gozar con mi chacharricha Si ella me quiere, la quiero, yo no la voy a dejar Ay mamita ven conmigo, ven conmigo ahora chacharricha Chacharricha, que bueno está, vamos a gozar con mi chacharricha Y hable, canto la verdad, nunca digo la mentira A chacharricha la quiero, porque chacharricha es mi vida, chacharricha Chacharricha, que bueno está, vamos a gozar con mi chacharricha Esa negrita, esa negrita tan bontera Esa negrita la quiero, esa negrita es bien buena Chacharricha, que bueno está, vamos a gozar con mi chacharricha Rumba, 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 rumba pa' los rumberos Esa negrita la quiero y sin ella yo me muero Chacharricha, que bueno está, vamos a gozar con mi chacharricha Rumba, 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 para que pueda bailar Y en esta noche señores, sí que vamos a sanciar chacharricha Chacharricha, que bueno está, vamos a gozar con mi chacharricha ¡Vá! 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 Chacarichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacarichá Chacarichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacarichá Chacarichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacarichá Chacarichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacarichá Si ella me quiere la quiero Yo no la voy a dejar Ay, mami, caben conmigo Ven conmigo para chacarichá Chacarichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacarichá Esa negrita curiosa Esa negrita chanera La bandolera ya no me quiere Y yo sigo queriendo a ella Chacarichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacarichá Oye, chacarichá, chacarichá Chacarichá, esa negrita me la llevo yo Con mi chacarichá Chacarichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacarichá Muchas gracias, Villances Muy buenas noches, damas y caballeros Este es el arquitecto que había De aquí de Madonavo De Ricky Raba Así que esperamos los apoyos Y estaremos haciendo música Para todos ustedes En un ratito Y esperamos que les sea de su agrado Hoy y esta noche Lleando un saludo muy especial A Kuki, que cumple años Ey, ¿dónde está Kuki? Mírenla allí, mírenla allí Mírenla allí Saludos para Kuki Que cumple años Que cumpla muchos más Que Dios la bendiga Y que no se le note No, y después de aquí vamos Después de aquí vamos para allá A celebrar con Navas A Ricky Ahí es que es Bueno, están invitados Oye, nada, va a ir para toda esta gente Los invitamos para allá Bueno, están invitados Ricky paga, ok Pueden comer allí Mira, tenemos un arroz con muelle Así que pueden seguir para allá Todos los que quieran Que vamos para allá, ok Pero mira Aquel tipo que está allí En el timbales Que paga Yo los invito Yo me encargo de eso Ustedes pueden hacerse lo que quieran Ok Bueno Bueno Ave María Un saludo a mi hermanita Que llegó Que está por ahí Mi señora esposa Sandra Mi hijo Kuki Y Gabriel ¿Dónde está? Mira la cara Escondidita Saludos Bien chévere Ah, y polaco Que está por ahí Escondido Mi cuñado Bueno, un saludo Con mucho cariño A Eleuterio Eleuterio para ti Tú sabes cómo es esto Y antes de proseguir Un saludo a Pacoli Y a este cuide Mis hermanitos Sabes cómo es Tremendo dismalero Tremendo ser humano Sí señor Bueno Pacoli y compañía Saludos Claro Ok Es que le cuan Es que le Es que le Es que le Bueno, vamos a hacer un tema Que yo escribí hace Un par de añitos atrás Lo grabé con Don Pedro Conga Y lo titulé La Negra Fulana Y dice Así Vamos Por encima Es que le cuan Ah, Jorge Márquez El alcalde Se lo quiero dedicar Que dijo también Que quería que le dedicara A ese tema Bien chévere Saludos Jorge Se te quiere mucho De corazón Gracias por esta oportunidad Que siempre nos das Y nos brindas En todas tus actividades Vamos a darle un fuerte aplauso A ese alcalde Que se Que siempre nos pone a gozar En nosotros los músicos Y a ustedes también Claro que sí Bueno, vamos Por encima Gracias Mira quien está aquí No entrego a ser León Digo Rafa León Rafa Esto es pa' mí Que no se me olvide Ya tú se podiste Voy pa' ya cachetear El negocio tuyo ¿Sabes? La Negra Fulana Se pasa de Quinecina Diciendo de Quinecina Que ya yo no soy su amor La Negra Fulana Se pasa de Quinecina Diciendo de Quinecina Diciendo de Quinecina Que ya yo no soy su amor Y sin embargo Y sin embargo Y sin embargo Cuando esta Negra vive Un santo por la venida Sus ojos color café Me comenco a comer Yo tengo el tumbao Y hasta el negrito Diciendo de Quinecina Porque aunque su amor Solo yo soy Lo más grande Suida La Negra Fulana Se pasa de Quinecina Diciendo de Almecina Yo Que ya yo no soy su amor Y que no cantamos La Negra Fulana Se pasa de Quinecina Diciendo de Almecina Diciendo de Almecina Que ya yo no soy su amor Y sin embargo Y sin embargo La Negra Fulana La Noche la encontraré Juan Margarada La Defina Se pasa velándome De Rejojo Esa Bastilla Aunque ella diga Que no soy su amor Que la Negra Yo soy la estrella De los que alumbra Su alma perdida La Negra Fulana Se pasa de Quinecina Diciendo de Vecindario Que ya yo no soy su amor La Negra Fulana Se pasa de Quinecina Diciendo de Vecindario Que ya yo no soy su amor Pantaco, Pantaco, Pantaco Esa Regra Vamos Caramba, como me mire esa negra Como me mire esa bandolera Cuando yo vaya a la escuela Cuando yo vaya a la escuela Y después dice que no me será Caramba, como me mire esa negra Aunque ella diga que no Piensa que sí Ese amor que hay en sus ojos Anoche yo se lo veo Caramba, como me mire esa negra Ella quiere echarme el puente Y se está haciendo la toca Esto no es buena bomba Caramba, como me mire esa negra Caramba, caramba, caramba Caramba, que mala maña Tiene madria severa Como me mire esa negra Oye, como me mire esa negra Como me mire esa mulata Cuando yo voy por la escuela Caramba, como me mire esa mierda Y mira por aquí, y mira por allá Y después dice que no me haya podido Lo voy contando Si te encuentro esa condena Caramba, como me mire esa negra Yo no sé que he visto esa mulata Y antes no quería el hueso Ahora me gusta la franca Caramba, como me mire esa negra Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Oye, María Celera Como me mire esa negra Y como me mire esa abandonada Cuando yo voy a la escuela Y después dice que no me sé nada Oye, nos vamos a caballito para el monte Vamos a caballito para el monte A caballo, vamos a caballito para el monte Caramba, caramba, caramba Caramba, como me mire esa negra Como me mire esa negra Cuando yo voy por la escuela Y en el esquí de la me vela Caramba, como me mire esa negra Y mira por aquí, y mira por allá Y después me dice que no me llamo Si te encuentro esa condena Caramba, como me mire esa negra Yo no sé que me hizo esa mulata Y antes no quería el hueso Ahora me gusta la franja Caramba, como me mire esa negra Caramba, 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 caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, no sé lo que hago Pero me quedo en pa' un amor Caramba, como me mire esa negra Oye, como me mire esa negra Como me mire esa negra Cuando yo voy por la escuela Caramba, como me mire esa negra Y cena, cena que te cena Cena que te cena Y no se pierde la novela No se pierde esa novela que dice, mira Es el que dice Oye, nadie se va a mire con tu Caramba, como me mire esa negra Esto se llama pasión Esto se llama pasión De Camilar Caramba, como me mire esa negra Como me mire esa negra Tiene, 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 tiene Mira de pantera Ay, como me mire esa negra Oye, como me mire esa negra Ay, como me mire esa negra Y su cuerpo se peña como una batera Ay, como me mire esa negra Y no se pierde la novela Ay, como me mire esa negra Pasión de Camila No se pierde la novela Cuando se pierde la novela Y no se pierde la novela Y no se pierde la novela Ay, como me mire esa negra Oye como me mire esa negra, como me mire esa negra El barrio entero la vela, como me mire esa negra Pero no está negrita por tenerte a mi escuela, como me mire esa negra Oye como me mire esa condena, como me mire esa negra Como me mire mi vela Oye como me mire esa negra, como me mire esa negra Tiene, 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 tira, mira la bandera, como me mire esa negra Y tu cuerpo se veía como una bandera, como me mire esa negra El barrio entero la vela, como me mire esa negra Pero no está negrita por tenerte a mi escuela, como me mire esa negra Oye como me mire esa negra, como me mire esa negra Como me mire esa negra, como me mire esa condena ¡Vamos a venir a esa pierna! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! 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 ¡Vamos! 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 A ver! Payaso de carnaval, payaso, abre mi palazo, me espalame un lato, conmigo no ves que hay pegas. Payaso de carnaval, payaso, payaso, tú eres malato, payaso, tú eres malato, tú eres malato. Payaso de carnaval, payaso, por eso te producí más, payaso de carnaval, que tu sonrisa no te regaló, payaso de carnaval, que tu sonrisa no te regaló, payaso de carnaval, que pena me da tu caso, payaso de carnaval, ficticio fue tu fracaso, payaso de carnaval. Payaso de carnaval, payaso, que tu sonrisa no te regaló, te lackas de carnaval, que tu sonrisa no te regaló, tu sonrisa no te agaró, te Hugo Bidynop. Música Payaso de carnaval, colorido y colorado Payaso de carnaval, payaso, que va a ti mentir Payaso de carnaval, que va a ti mentirizado y con eso no va a parar Payaso de carnaval, que a mi negrito no va a engañar Payaso de carnaval, tú eres payaso de color de te Payaso de carnaval, que tú tienes que ir y como de donde, donde te ves Payaso de carnaval, a quien, a quien tú vas a engañar Payaso de carnaval, payaso, 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 payaso tendrás tu final Payaso de carnaval, y con tus mentiras no me ven pa' buscar Payaso de carnaval Payaso de carnaval, pinta, pinta, pinta Pinto el aire, píntate más, píntate más atrás Pállate, 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 pállate Cásame carnaval, caramba, ábreme el paso Cásame carnaval, no lo va a pasar Mira que ya va a pasar, mira que ya va a pasar Cásame carnaval, y conmigo nosotros lo queremos ver Cásame carnaval, aquí, aquí ha llegado tu vida Cásame carnaval, es bueno que te riconosco Cásame carnaval, es bueno que vea la mentira que tú haces Cásame carnaval, píntate más, píntate más, píntate más Cásame carnaval, 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 píntate más, píntate más Bueno, bueno nos acabamos de completar ya, porque esto es así, esto un ratito, yo se los dije, mira, dicen que Menudo tuvo su reencuentro, Menudo tuvo su reencuentro, nosotros somos los cocolos que tenemos también nuestros reencuentros, pero esta vez de salsa, y el reencuentro de nosotros fue de cocolitos, tú sabes, de salsa, de más atrás, tú sabes, porque Menudo pues, aunque yo vengo de la época de Menudo, y pico, y pico, ya tú sabes, yo tengo, y pico, pues, tenemos aquí también a Junior González, que quiero que le den un fuerte aplauso, que acaba de llegar para la reunión de cocolos de nosotros, nuestro hermanito Junior, que nunca nos falla, y Ramonita, ¿está por ahí también? Saludos a Ramonita Junior. Bueno, vamos por encima, bueno, ya que Junior está aquí, vamos a hacer un tema de Junior, de Lucre, Junior, ven acá. Buenas noches, Maunabo. Gracias por esta reunión tan linda que ha hecho nuestro alcalde, Jorge Márquez. Y yo soy puertorriqueño, de los pies a la cabeza y de la cabeza al cielo, eso es así. Yo quiero pedir ante ustedes, si se me puede concebir un aplauso para este magnífico marco musical, y para todos los cantantes, ¡Puertorriqueño, papá! Eso es así. Es que yo los quiero mucho, y me falta un abrazo a un amiguito que tengo aquí, si me lo conceben. Hayan saluditos con mucho cariño al señor Juan Cruz y doña Iris, que están por ahí, hasta Maunabo, así que esperamos que la estén pasando bien, les sigan gozando. Y gracias por estar aquí. Yo considero que son los cantantes puertorriqueños. ¡Vamos, Dios! 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 Se amaneció en mi cuba, que bailaría un venble. Pero yo en mi canal, un perro y me ha parvicheado. Se amaneció en un calado, bailando y bailando, bailando. Fue que me vi mucho amor, en el barrio de San Antón. El cuerpo se me arrebata, el cuerpo en un ritmo de fe Y cuando con la danza se me quieren ir los pies Si todo es el retozón, se me aprena en San Antón No me ha faltado un rato más, y es que voy a compasar Busca que una guira, una tumbadora, una tumbadora, una tumbadora Y el calor del ron Y después, nos vamos a bailar el sol Y después, nos vamos a bailar el sol Si amanecieron en La Habana, te bailarías rico y son Y después, nos vamos a bailar el sol Y después, nos vamos a bailar el sol Ayer en San Antonio Rico bailó, y que el hijo es el retozón Y después, nos vamos a bailar el sol Y después, nos vamos a bailar el sol Después de bailar el sol, yo quiero bailar el sol Y después, nos vamos a bailar el sol Y después, nos vamos a bailar el sol Ayer en San Antonio yo bailo, y que el hijo es el retozón Y después, nos vamos a bailar el sol Y después, nos vamos a bailar el sol Con una linda barrigua, que me brinde felición Y después, nos vamos a bailar el sol Y después, nos vamos a bailar el sol Rico el sol, rico el sol Rico el sol, rico el sol Y después, nos vamos a bailar 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 el sol No vamos a bailar el sol No vamos a bailar el sol Me muero' venyo' bojito' . y después no vamos a bailar el sol oye, a mi me dijo que le gusta mucho el sol y después no vamos a bailar el sol y después no vamos a bailar el sol son, son, son. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar Saliste contenta y feliz, regresa a llorar, doy voz a ti Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar Llegarla con el corazón, que el corazón no importa nada Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar Saliste contenta y feliz, regresa a llorar Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar Hoy fue tu paraguas, nene, mañana que cosa será Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar Con bobas no quiero nada, con bobas no quiero nada Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar Pero con bobas, con bobas, a mí me va a agotar Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Parece mentira, nene, por favor me ha hecho llorar ¡Hala! ¡Hala el corazón! ¡En todo año que nada! ¡Aparece la fría, niña! ¡Por favor, ya que yo llora! ¡Sali, que sal, que yo llora! ¡Y regresa el cuerpo caracá! ¡Sali, que sal, que sal, que sal, que sal, que sal! ¡Sali, que sal, que sal, que sal, que sal, que sal, que sal! ¡Por favor, ya que yo llora! ¡Qué hay con el corazón! ¡En todo año que nada! ¡Parece la fría, niña! ¡Por favor, ya que yo llora! ¡No te hagas, mamita! ¡Por favor, ya que yo llora! ¡Parece la fría, niña! ¡Por favor, ya que yo llora! ¡Sali, que sal, 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 Guilino Rivera para bailar y gozar Para complacer a toda la gente que le gusta la playa En especial a todas las playeras Antes que nada quiero que le den un aplauso a ese gran sonidista Copérnico Que es el que siempre nos pone a gozar, míralo allí Copérnico, saludo de corazón, bien chévere ¿Tiene que ver algo con el diocentrismo? Sí, super, recuerda que cualquier actividad me tiene que hacer una rebajita Por tantos anuncios que te he dado Dime si es cierto o no es cierto Que el sol es el centro de la tierra Homenaje a las playeras Oye Mira, nudito A la orilla de la playa me gusta escribir A la orilla de la playa me gusta escribir A la orilla de la playa me gusta escribir En el momento en el momento en la que en el momento en el momento en el momento en el momento en la que se le gustó Eso haría tanto marco A la brillante, volcando allá me puse Me viste un hombre en la mano Era un amante Y el viejo sol cambiaba el clima lo cruzante Tal vez ya en serio Fue la razón de mis dientos por recordarme El mar y yo nos pusimos de acuerdo Para que busque tu nombre Puse por mi pensamiento Me fui a la orilla del mar Hablé muy tarde a la zona Si te habían visto pasar Y me dijeron que sí Pero que él mandaba dos El mar y yo Nos pusimos de acuerdo Para que busque tu nombre Procedo mi pensamiento Aquel nombre tan bonito Aquel nombre tan bonito de él Ya no lo recuerdo ahora Yo creo que se llamaba Bandil de Macorrito Se llamaba Lola El mar y yo El mar y yo Nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento El mar y yo nos pusimos de acuerdo El mar y yo El mar y yo nos pusimos de acuerdo El mar y yo nos pusimos de acuerdo Para que nunca tu nombre Cruce por mi pensamiento Allí nos puso Con mi pensamiento Un saludo Un saludo Que no te llegue Y nos puso el mar Lacia Lacia Ella Lola Lacia Bebe Lacia Lacia Salud, Salud, Echari Azul, que parece dulce. ¡Hola, Salud! ¡Hola, Salud! ¡Hola, Salud! El mar y yo nos pusimos de acuerdo para que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. Y el mar y yo nos pusimos de acuerdo que sea un poco extraño que cada vez que te bañes en él se te caiga hasta que baño. El mar y yo nos pusimos de acuerdo para que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. El mar y yo nos pusimos de acuerdo como hombre su arena lo hizo que en tu nombre yo pusiera como furioso del mar con quiso que en tu arena lo escribiera. El mar y yo nos pusimos de acuerdo para que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. El mar y yo nos pusimos de acuerdo El mar y yo nos pusimos de acuerdo para que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. El mar y yo nos pusimos de acuerdo el mar y yo nos pusimos de acuerdo que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. El mar y yo nos pusimos de acuerdo que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. El mar y yo nos pusimos de acuerdo que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. El mar y yo nos pusimos de acuerdo El mar y yo nos pusimos de acuerdo que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. El mar y yo nos pusimos de acuerdo que nunca tu nombre cruce por mi pensamiento. Mar y yo, nos pusimos de acuerdo, para que nunca tu nombre, cruce por mi pensamiento. Quédate en la soportura, de la playa, de Maunagua, ¿sabes bien? Jóganme a Jónda, Jónda. Muchas gracias, gente, el aplauso es de ustedes, gracias. Sí, señor. Mirándote flores, mirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Cuando pasas por mi lado, tú eres el viento rosa, te juro, por si no hubiera, hay que ir a tu camino en mi boca. Mirándote flores, mirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Yo, 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 yo te tiro mis flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Y yo, yo, yo te tiro mis flores. Y yo, yo, yo te tiro mis flores, que yo te tiro mis flores, que yo te lloro. Y yo mirándome, y yo uní conmigo Y yo mirándome, lo que tu mal no sentía Y yo mirándome, que la vía no aca era hora Y yo mirándome, para poderse ofender Y yo mirándome, que no es gran mis sentimientos Y yo mirándome, deja sus huellas a ver Y yo mirándome, porque si pierdes el tiempo Y yo mirándome, allá no puedes perder también Y yo mirándome, por esto que te estoy mirando Y yo mirándome, por esto que te estoy hablando Y yo mirándome, mi hija, como te quiero Y yo mirándome, y yo mirándome, y yo mirándome Y yo mirándome, cuando pasa por mi lado Y yo mirándome, la mente se me alocada Y yo mirándome, cuando pasa por mi lado Y yo mirándome, la mente se me alocada Y yo mirándome, y yo mirándome, siento que a mí no Y yo mirándome, lo que a ti me provoca Y yo mirándome, por esto que te estoy mirando Y yo mirándome, por esto que te estoy hablando Para que entiendas y comprendas que yo vivo enamorando de ti Y sin mi, y sin mi, yo no quiero la vida Sin ti prefiero morir Para que a mi te consente y no te haga nada y dime que sí Yo te quiero con mucho orgullo Y yo seré tu cabullo Y tú serás, y tú serás para mí Como me gusta Amor 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 ¡Suscríbete al canal! Y yo tirándote, la cuerda pero, y yo tirándote, y yo tirándote, y yo tirándote, y yo tirándote, la cuerda pero. Y yo tirándote, 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 la cuerda pero, y yo tirándote, y yo tirándote, para la juventud, y yo tirándote, F, y yo tirándote, 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 y yo tirándome Y yo tirándote 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 Cuando me has dormido Cuando me has dormido Cuando me has dormido Tú me tirándote La mente se me arrodota Y no sé si en tu caminata Algo allá no que a mí me provoca Por dónde me estoy mirando Porque por eso me te estoy mirando Para que entiendas Y con pena Que yo vivo no lo raro de ti Y sin ti, y sin ti Yo no quiero la vida Sin ti no quiero morir Y sin ti, y sin ti Así, y sin ti Y sin ti, y sin ti Y sin ti, y sin ti Yo soy yo Y sin ti, y sin ti Y por ver el beso que tuvieron Bueno, el último tema que dice la gerencia, lo que sea. Yo voy a pedirle algo. ¿Usted quiere escuchar la cartera? Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Con esta sofocación, con esta incomodidad. Con esta sofocación, con esta incomodidad. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. ¡No puedo más! Con esta sofocación, con esta incomodidad. No puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. ¡No puedo más! Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. ¡No puedo más! ¡No puedo más! Si me tiras la toalla, te juro que yo sí, sí, sí voy a llegar Tírame la toalla, sí, tírame la toalla, sí, sí, sí Tírame la toalla, tírame la toalla, sí, tírame la toalla, sí Tírame la toalla, sí, 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 sí Por esta oportunidad escuchamos Muchísimasión Y mucho Júmenes, D�eneera, Sí. Tírame la toalla, tírame la toalla, sí, 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 sí. Sí. Círame la toalla, sí. La coalla, la coalla tira, pero que aquí sí, tira de la coalla, sí La coalla, mírame, gracias de gloria al supremo, por esta oportunidad La coalla, yo soy barico de corazón, soy barico de corazón, de corazón Tira, tira, pero que aquí, tira, tira, pero que aquí, tira de la coalla, sí, sí, sí Tira, tira, la coalla, tira, que me tire la coalla, donde viene suena bailar Tira, 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 pero que aquí, tira, que aquí, tira, que aquí, tira, tira Con esta sofocación tírame la toalla, gente, tírame la toalla Tíralo, 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 tírala, tírala Tíralo, 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 tíral